Aproximadamente 1.600 dólares el teléfono, celular y documentos personales fueron los objetos que dos supuestos delincuentes le robaron a una mujer en las afueras del Banco del Pacífico. Los hechos ocurrieron cerca de las 11 horas cuando dos sujetos armados y en una motocicleta interceptaron a la ciudadana, quien salía de cobrar un giro bancario que le habrían enviado desde el exterior. Luego del episodio de terror, la víctima fue atendida por las unidades de socorro, pues aparte del estado de nerviosismo en el que quedó, también tenía una herida considerable en la cabeza producto del golpe que recibió. Tras cometer el asalto, los individuos habrían huido rápidamente del sitio con dirección a la avenida Gran Colombia. Pero este no sería el único atraco de esta mañana. Una hora antes, en las afueras del Banco del Estado, otra mujer fue asaltada. En imágenes se observa que el sujeto se cambia de la vereda de enfrente, saca un objeto de su mochila, ataca a la ciudadana, le arrancha el bolso e inmediatamente se da a la fuga. Estamos tratando de localizar a los presuntos delincuentes del acto que están realizando la ciudad de Loja, rogando de manera muy especial a la gente que va a las unidades financieras, que por favor tomen las precauciones del caso, si es necesario que pidan el guardo policial para ciertas unidades de valores que son muy importantes para ellas y para su familia, para hacerles el respectivo del guardo policial hasta otra entidad financiera o a su domicilio. ¡Gracias!